Soy legendario en la barriga del rap Ando en cintas pensando siempre en algo Solo sentado hablando con un Big Mac Le digo Dios bendito Soy el que mueve las máquinas de snacks En la estación pa' ver si cae en la casito La nación tiene mi sí favorito Y cada creación es una exhibición de gestos escritos Los restos de una colisión de aerolitos A mí no me engaña un grito Me muevo suave con baña como las pestañas de cortocircuito Tengo la hazaña de piraña Acompañada de Doritos Presidente de la escuela de escritores malditos Dicen, te escucho y me derrito Con los críos no me pico, son chicos, los monto a cabritos Juego a sus juegos favoritos Soy Buzz Lightyear hasta el más allá y el infinito Dame tres días, uno pa' pensar, dos pa' escribir Tres pa' matar a tu equipo No tengo efectos secundarios o no se han descrito No existe un árbitro que pite y no se trague el pito Con frito en esta liga de mitos, lenguaje y leyenda David Carradine contra Chuck Norris luchando en su hacienda Es duro, de los tipos chungos me tengo que reír Cuando los veo en la cola de la poli renovando el DMI Es así, ven, me lo deben Los buenos y breves te dejas con ganas Alcanzo mi urbana leyendo el jueves No se atreven a entrar en mi cuarto El paso a las catacumbas Lo lleno de gas atrás Me gusta el jazz como el rumba Hacemos giras, criamos ardores Mi DJ nuevo ya se ha estrenado follando No abriendo extintores Los hoteles nos huelen El deco parte las teles Soy capaz de rongar hasta que el recepcionista se desvele Martin, mi colega y yo Los más cerveceros Tengo una furgo sin maletero Y un manager metalero Esto es la jungla ¿Cómo? Presas, cazadores Si se te cae el dinero al suelo Saldrán bocas como en temblores Respiro, la vida es un segmento La iglesia espera que me muera Pa' hacer el nuevo testamento No sé quién es mi nuera Ni lo intento Agarro almejas de tu pecera Y saco de dentro Venus del Renacimiento No me importa si eres rico Y puedes ampliar el salón O si tienes tantas concubinas Que el rey Salomón te envidia Soy largo como una antivía Pintado por el greco Y limitado como un diseño de eco Muchas caras tienes ¿Cuáles quieres que idolatres? No me hagas la gracia No me río con el Carlos Latre No os vais a enterar la puta vida ¿Queréis ver hip hop? Pues mira a Frante con Roba Vida Sales por la tele, dote Y el hombre del tiempo también Venga tío, no te rebotes No, si es que no es eso ¿Qué importancia tiene esa panda de fantasmilla? Lo confieso, antes me muero de hambre Que hacéis lo que paspadilla Son Mis rimas balas de persecución Son Un tío vestido del decathlon Con una gorra negra Sin marca En un micro libre O saltando en una charca Haciendo que la gente vibre Yo Solo sé que mi bandera es verde Con una estrella en el centro Y que mi cantera hierve Ahora suena así Amor para mis compis Anos junkies del básquet Brindan con Nesty Más que tú ¿Qué vas a decir? Si es que mis fotos de carnet Son del fotoma donde Amelie Advierto Cuando No de más de sí Subidme al escenario muerto Y doy la cara como el Zip ¿Qué decís? Frenesí Ven decir mi génesis Os saco del mercado Como al Láser Diz Preguntarle a mi hermano El capaz ¿Cuántos genios hay? Que se apunten a un gran botellón Están bebiendo Pepsi Light Para ti Nueva forma Nueva jerga Nuevo estilo Tú a la mierda Tú al asilo Las frases grandes No salen todos los días Las mías son válidas Perfectas Se entienden de sur a norte Mis discos se venden No es que me importe Quiero que te aporten Que lo escuche en casa En el Porsche Haciendo deporte En tu transporte Y podrás ver Canciones fuertes Que suponen tu soporte En días débiles Pon mi cassette Te retendré Lo fácil pa' mí Sería salir con la camisa del Che Pero Habla solo mi caché Cuando doy los bolos Cobro poco No me sobro Se demuestran mis logros Maniobro mucho más La izquierda que usted No, no sé Cuántas cagadas Podrás soltar por internet Aquellos que Se resienten de esta cena Porque no los llaman Pa' la cena Y nunca forman parte de ella Ya no soy yo Ya es el boli En prosopopeya Habla Me narra cuentos Historias Chiste, fábula Y está tratando con el tote Ya lo creo El tipo de persona Que se pierde en su propio museo Pon este disco Cuando creas que va a llover Cierra con llave Y acompáñalo con vino Y con los Les Luthiers Independiente o Indie Pedante Y bruto Astuto Cuatro minutos Te escupo Cuatro minutos Te escupo Te escupo Y llegas hasta Cali Pucha esto Mi pa' Hacerlo bien Es la mejor de las promas Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Te escupo Te guste o no te guste Y dice así En paráfrasis Jamás pertenecería a un club Que tuviese a alguien Como yo de socio Que tuviese a alguien Un Volt Más pertenecería a un club Pertenecería a un club